La cuarta sesión del quinto módulo del seminario, con transformación de sesión aquí en el centro regional. Entonces, bueno, de nueva cuenta agradecemos al licenciado Bucinas, el director del centro, por su vitalidad, a la gente que trabaja aquí en este centro, porque tenemos exaministro, a la gente de Yaor y de Jeca, también por estar al pendiente de toda la logística de este seminario. Y pues quiero presentarles a nuestro ponente de hoy, él es Gerardo Fernando Hernández Merina, él nos va a presentar los albaradones, obras de ingeniería hidráulica prehispánica, él es biólogo, permítanme, les voy a leer su, pues una breve síntesis cultural. Un momentito, por favor. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad, es especialista en ingeniería de tejidos y medicina regenerativa del tejido óseo. Ha sido colaborador con el doctor Miguel León Portilla, en el libro de cartos religiosos de los antiguos mexicanos, y en el mapa de México que nos titan en sus alrededores hacia 1550. Y actualmente diseña un modelo del paisaje en Inca, de la Ciencias de México para el año 1519, con los ejes rectores de la construcción, obteniendo como ejes rectores las construcciones de obras de ingeniería hidráulica. Le damos la bienvenida, muchas gracias a algo por aceptar la invitación, por aceptar estar aquí, y quiero decirles que él ha venido trabajando durante mucho tiempo en Mapa de Urzala, entonces conoce bien estos documentos que hacen referencia al Centro de México en ese momento y las obras, digamos los cambios en la traza urbana que se dieron a partir de la oficina. Entonces, le damos la palabra, gracias Carlos, gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Agradezco la invitación aquí, bueno, me da gusto venir hasta acá a presentar aquí en este seminario, porque aquí en el norte de la ciudad de Ecuador hay pocos lugares más en mi teléfono que hay donde se dan por eventos como este seminario, y yo creo que es muy necesario que se amplíen los seminarios que se pasan en los académicos relacionados con en un lugar, aunque no estén relacionados, pero que se ven cosas acercarán casi, o de divulgación o como quieran lo llamarlo, por aquí se me parece muy bueno. Yo les voy a hablar sobre los aparadores, voy a tratar de hablar de mapas, que es lo que más me gusta, pero complemento yo mi trabajo con trabajos de archivos, del AGM, del archivo del agua, pues en general de fuentes históricas. Entonces, yo lo que estoy estudiando a partir de, bueno yo empecé esto, yo más ya dedico a la medicina, cosas de hueso, de regenerar hueso, pero desde que empecé, desde el doctor Miguel de Portilla, por dos años, muchos tuvieron un cólice, que es el cólice de chorro, entonces que muchos de ustedes ya lo han de conocer, están primero representado el capité, todo, no solo la cuenca de México, sino hasta Puebla, Tlaxcala, hasta Puebla, un poco, hasta más para allá de Hidalgo, Morelos, y desde ahí, con el doctor tuvo mucha afinidad, a él le gustan mucho los mapas también, entonces me invitó a colaborar en este libro, que como muchos lo conocen, es el mapa de Uppsala o mapa de Santa Cruz, pero yo creo que el doctor tiene mucha razón, que a los documentos prehispánicos, o, ese no es prehispánico, pero, pero, o sea, es de aquí, más bien hay que conocernos por lo cual lo significan, por lo cual lo que tiene su contenido, entonces él, él lo pone, mapa de México, que no estoy bien, y sus controlos se hacen 1550, y en lugar de decir mapa de Uppsala, porque está en Uppsala, podría estar en Perlín, y sería mapa de Perlín, y uno nos dice nada, o sea, decir Uppsala, uno nos dice, uno nos dice como de, de qué, cuál es su contenido, de qué es el plan de Uppsala, y uno nos dice, mapa de México, te lo explica, hacia 1550, pues ya no tiene una idea, ¿no? Es como el mapa, que hay muchos, dicen muchos, los que le llaman Feyerbal y Meyer, y él dice, no, por qué ponerle el nombre de dos gentes, que es como una casualidad, que yo le digo, él le pone, se trata de un donalama de los postecas, los campes, ponerle ese tipo de nombres, donalama de los postecas, en lugar de Feyerbal y Meyer, ¿no? Y igual este, este es más, yo le digo que es mucho más, más, eh, preciso, llamando a México, te lo explica, hace 1550, aunque, también dejas afuera la tecnología, porque la tecnología es donde lo hacen, y la tecnología es lo mejor que he presentado, se lo vamos a ver. Entonces yo, para estudiar, a partir de este mapa, me di cuenta, a mí siempre me gustó, pues estudiar la geografía, la cuenca, yo soy biólogo de formación y biólogo, pero yo creo que igual que a la mayoría de ustedes, siempre nos llama la atención el lugar donde vivimos, qué hubo antes, ¿no? Que, como qué proceso histórico viene, al menos desde que llegan los españoles hasta hoy, porque gracias a ese proceso, es como que el territorio es lo que soy y lo que es el paisaje. Entonces, ya que me metí a este libro, pues me empecé a dar cuenta de muchas cosas que no, que uno nos sabe, uno, generalmente sabe que hay un algodón, en el salvadorpollo, que está la calzada de Tlalpano o Estapalapa, la calzada de Tepeyac o la de Tacuba, pero no hay mucho más, y este libro trae esa información. Y aparte, hay otras, no solo de mapas, o sea, la realidad es tan compleja que uno no puede nada más seguirse a un mapa o a dos mapas, sino que hay que ver los archivos históricos, el AGM, hay que ver los relatos, hay muchos relatos de los terroristas, o sea, todo lo que hay en la historia, desde Zagún, Torquemara, Rodrano, todo eso, todos ellos nos dan, nos dan pequeños, pequeños, este, pequeñas informaciones y cuando uno lo junta, cuando uno comprende todo, que todo es el territorio, que todo es el paisaje. Entonces, yo para meterme ya más a fondo a estudiar cómo era la cuenca del Bíjico, me baso en la geografía histórica, la geografía histórica tiene una herramienta que le llaman la herramienta del estudio del paisaje, ¿y qué es el paisaje? El paisaje lo que uno generalmente lo entiende por un paisaje de una pintura, ¿no? Lo que uno ve, la pintura del paisaje, pero esta forma de ver, de verlo como una herramienta metodológica, es que el paisaje es todo lo que está en un espacio geográfico en un territorio, y ahí tenemos cosas naturales, como serían las plantas, los animales, o sea, la ecología, pero no solo eso, también está dentro de lo natural, está la geología, la hidrología, es decir, ¿qué ríos van por ahí? ¿qué laguna? ¿o qué mar en su caso? ¿o qué chaco? ¿o qué tipo de geografía? O sea, geografía si es un plano, si es un maicito, si es una montaña, si es una abondonada, ¿o de qué está hecho? Eso nos da la geología, y más preciso la etabología es el suelo, ¿de qué está formado el suelo? Entonces, el paisaje se compone de todos estos elementos naturales, divididos por decir entre vivos por decir y no vivos, ¿no? Aunque eso depende de quién lo vea. Pero, entonces, todo eso es la parte geográfica, geofísica y biológica y ecológica, pero también es la parte cultural, es decir, la plaza urbana, los que habitan un lugar, construyen de una forma sus calles o su poblado y la arquitectura, cómo construyen sus casas, sus edificios. Entonces, todo esto, en su conjunto, es el paisaje. O sea, el paisaje está formado por elementos naturales y culturales. Entonces, yo, eso lo tomo de la escuela de los análisis. Es una metodología muy buena, esta la bien aprendí con los del Instituto de Geografía de la UNAM, me pareció muy precisa para poder estudiar no solo este mapa, sino cualquier trayectoria, ver sus elementos naturales, culturales, por separado, tan solo por separados para estudiarlo, después funcional y ver la integración, porque cambia, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí hay una sola la que usted, pero cuando llegan los españoles, lleva la mentalidad, la política, y entonces esa política va a cambiar, y va a ser que cambie todo, van a destruir los largos, la obra de que me dieron, que los estudiaron los prehispánicos, y, pero también, la naturaleza va a modificar a los que llegan, ¿no? A los dos españoles, o sea, a destruir todo, cuando llegan las primeras provinciales, pues prácticamente ningún edificio que era de los que ellos hicieron la prisión, que eran como diez, centenas de edificios que hicieron. Todos se cayeron por las aguas, por los que murieron y van. Entonces, otra fuente para estudiar también el territorio, o el paisaje, es la de las fuentes en el histórico, o sea, hay muchos relatos, todos los libros de Sambú, ¿no? En pequeños, pero a veces hay como que esto es un común, porque a veces hay que juntar lo que dice Torquemada, lo que dice Durán, lo que dice, pues toda esa serie de coronistas, ¿no? que hubo aquí, tanto los coronistas que son religiosos, los franciscanos principalmente, pero también hay indígenas, como Isilzochi, como Tezosomo, y más, ¿no? Y también hay como mestizos, así, como, este señor se me olvidaba, Cristóbal del Castillo, que también habla de, que describe la ciudad, describe lugares, o también como, este, otros ya españoles que llegan filósofos, que también se ponen a describir, entonces, todo eso sirve para ir reconstruyendo y cualquiera, ¿no? Y también, bueno, la cartografía, historia, todos los mapas y croquis, hay toda una clase de mapas que la corona española mandó, mandó hacer luego que llegaron, todo el siglo XVI, hay pequeños mapas, y con todo eso se puede reconstruir parcialmente toda la valla, la valla o cuenca, o sea, hablamos un poquito de valla o cuenca, pero un libro es como este, y un mapa es como este, y ahorita lo vamos a ver por qué, y de hecho, tendríamos que pasar como, como más de tres siglos para que hubiera algo que no le llega, pero que ya es un poco más de cartografía, y bueno, y lo que uso también con la linda es los sistemas de información geográfica, los sistemas de información geográfica es algo que, que está totalmente en modo, ahorita que se utilice cualquier cosa, por ejemplo, todos los que venden sabritas, foca, todos ellos utilizan todo un sistema para mapear, dónde dejan sus productos, dónde venden más, la sed, dónde están los niños estudiando, dónde hay tales características, o sea, cualquier independencia del gobierno usa los sistemas de información geográfica, en mi caso yo los uso para estudiar en el mismo espacio, o sea, en el mismo espacio la cuenca o baño, pero en diferentes tiempos, entonces, ¿cómo hay algo? Tengo un mismo espacio y tengo, hago capas temporales, ¿no? Como, por ejemplo, 1500, 1500, 1500, 1600, 1700, 1800, así, pueden poner, con el espacio del tiempo que quieran, y después, a cada espacio que voy a poner, puedo poner polígonos, por ejemplo, ¿dónde era el polígono de Leyla de Perú? ¿Dónde era la vista Calco? ¿Dónde era Xochimilco? Y puedo hacerlo en el tiempo, puedo vincularle fotografías, videos, fichas técnicas, o algo que trata de una base de datos, tipo Excel, para cada punto, para cada polígono, y eso es muy bueno, por ejemplo, para estudiar, actualmente, de forma digital, no tengo un mapa, y abre tal capa, abre 1500, 1600, y puedo posicionarme y puedo ver incluso hechos históricos. Entonces, puedo estudiar la historia o la arquitectura en función de la geografía, o sea, ¿dónde están ubicados? Yo me posiciono y le ubico, y ahí depende de la capa temporal que viene abierta, o puedo hacer el mismo espacio que viene de todas las capas. Entonces, eso es un largo muy maravilloso, no puedo verlo digitalmente rápido, ¿no? Y ya si no quiere más, uno manda a través de la geografía, si uno quiere, por ejemplo, uno quiere es un día de aquí, jatepe, entonces uno, en todos los tiempos, se pone uno a ver, no a ver, a ver, y entonces ya le dicen, en tal archivo, hay tal información, de tal tiempo, jatepe, hay tal libro, hay tal, y tal, entonces uno, rápido, es muy, te va a mucho tiempo, y es divertido, o sea, la historia, y todo, pero en función de la geografía. Y bueno, y todo en términos ecológicos, porque la geografía, como sabemos, es toda la combinación de los elementos vivos, o sea, de las plantas, los animales, su integración, como van, también como son los cerros, como la geografía, entonces todo esto va cambiando en función del tiempo, porque, por ejemplo, los cerros están por esta palabra, como los han mochado, ¿no? Entonces la encamia la ecología de ser un cerro con árboles, el bosque del apóstico, o aquí mismo, cuando se tala, o se destruye, o ya va, o va, por ejemplo, cuando se construye en la Ciudad de México, después de la conquista, pues necesitan árboles, ¿no?, para poner los travesaños, para poner los pilotes, y entonces, ¿qué hay que transformar la ecología? Entonces, eso se va, y también depende de la ecología, de lo que hay en un lugar, es de lo que van a construir, ¿no? O sea, si hay, pues madera, pues van a construir con madera, ¿no? Si no hay madera, tiene que construir otra forma, o traerla de lejos, ¿no? O qué roca van a usar, ¿no? De ver, y todos esos son aspectos psicológicos, entonces aquí está todo integrado, ¿no? La ecología, la cuestión política, la cuestión cultural, entonces esas son mis herramientas para yo estudiar, estudiar el paisaje o el territorio, ¿no? Y bueno, que dan siempre ahí una disputa, si es una cuenta o es un baño, yo digo que es una cuenta, pero que está abierta de forma artificial y ya funciona como un baño, que es otra cosa, pero en una cuenta se define como toda la serie de montañas que hay alrededor de un espacio que drena, que drena hace un punto bajo, y eso es una cuenta, pues aquí es lo que da, pero cuando abren aquí, para sacarlo por el tajo de muchos tronos y sacarlo hacia tuya, ya no es una cuenta, sino sería un valle, ¿no? Y entonces de llamo en valle, o de muchos de llamo en la cuenca del valle de México, yo quiero que sea una cuenca, ¿no? Pero esa cuenca, háganme cuenta, es como una gran olla de, como esa es una, vamos a poner un ejemplo, una olla de mole así enorme, pero háganme cuenta que no fuera como esta así lisa, que todo va a un fondo, sino que tiene rugoso por dentro, no sé qué va a pasar, que sea simplemente chaquitos, ¿no? Entonces esas son subcuencas, subcuencas y la gran cuenca, y en el final entonces sería, la cuenca de México y México sería una subcuenca de toda la cuenca, de todo el territorio, ¿no? Depende a qué nivel habla uno, cuando uno estudia los sistemas de promoción del valle, uno depende, le dice uno al programa, divídenme en largo de tantos kilómetros, y si le da uno a pocos kilómetros, uno divide la cuenca grande como en 50, si le da uno a pocos kilómetros, ya son como 10, entonces depende como lo quiera ver uno, ¿no? De qué magnitud, pero entonces es una gran cuenca, pero que tiene subcuencas, tiene básica, ¿cuántos botes huevos? ¿Cuántos que no se...? Es que se ve, vi la presentación y no se cargaron algunas imágenes, pero bueno, entonces bueno, ¿quién ha estudiado cómo fue el paisaje y cómo fue la sombra del territorio aquí en el alto de caballo de México? El territorio que más se ha hecho es Ángel Paller, Ángel Paller es un refugiado de los que vinieron aquí de la República Española y es una persona muy, muy inteligente, es una persona muy, muy observadora, que tiene letra militar, no sabía como de ortografía, pero también hay mucho de biología y mucho de cuestiones culturales, y se empezó a estudiar todas las fuentes históricas, es una gran obra, de todas las fuentes históricas que hablaba sobre las obras y que me he ido a hablar y hace una clasificación, incluso hace pequeñas partidas, lo malo que no conoce los sistemas de información que hubiera dicho, porque hubiera hecho maravillas, ¿no? Porque es un libro donde, las obras que crearon que les vaya de México, donde pone cada uno de los peronistas o de los historiadores, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, pone qué obras y qué obras reportan para la, la mayoría nos reportan, la de Tlán con Iztapalapa, la de Pellán, la de Tacoma, pero también los que reportan otras, principalmente hacia el sur, hacia Xochimilco, pero también hacia el norte, y él las registra y las dibujaciones pequeñas, como diagramas muy definitivos, pero que le dan lo sirve, entonces él es como el gran precursor de estos estudios. Pedro Ormillas también, él, su aportación es que dice que para, bueno, este, perdón, Angel Palet también, dice que para hacer el tamaño de estas obras de ingeniería irónica, le quedan millones de horas, horas obreras de trabajo, y que eso solo lo pudo haber hecho un Estado de editor, o sea, un Estado, el Estado mexica en este caso, por medio de organizar a la gente y movilizar recursos, comida, herramienta, solo así se pudo haber hecho todo, orquestado, y lo que Angel Palet dice que esto era porque era para hacer las chinampas, o sea, las chinampas, como todos sabemos, es un territorio, es un espacio que se rellena con agua, pero no mucha, entonces debe tener un control de agua, si no deja el agua de lluvias, que inunde todo, se muere la chinampa, o sea, la chinampa, si tiene, por ejemplo, de aquí a acá, la base, y lo tapa, ya se molesta, pero entonces debe tener el agua a este nivel, entonces, esa agua a este nivel, solo se puede mantener con un sistema de, de lo que vamos a ver ahora, de obras de ingeniería irónica, que son los piques, las avenidas, los albaradones, un albaradón, un albaradón es casi un sinónimo de pique, realmente, los piquen, muchas veces se confunden, y hay veces que un dique sirve como una calzada, una calzada esa sobre el agua, va a hacer montículos, y hace una elevada, una, como no sé si alguien conoce, a uno que sería, por ejemplo, a Clagua, cuando va uno de Clagua a Chalco, hay una calzada ahí todavía, que hay largo de los dos lados, a este que está aquí le llaman al albaradón o dique norte, y hay una discusión si es prehispánico, o si es, o si es Colonia, yo creo que la prehispánico y en la Colonia lo retomo como la mayoría de las obras que retoman. Entonces, esos son los, los sabor carmillas, que es lo que dicen de la, es que incluso en la revista Sáenz, se saca un artículo sobre los jardines flotantes, donde describe todo el proceso de la chinama, o sea, desde cómo juntan el lodo, las hinchapines, hacen unas grandes pasas de lodo, lo dividen, ponen una semilla, lo germinan, lo pegan, y después lo pasan a la chinama, donde es un espacio que está, a veces está inundado, un poquito, o a veces no, nada más un día de los camellones, y entonces usan como una gran cuchara, para echar agua, para echar agua, de los dos lados, entonces llegan, es una forma muy sencilla, son grandes camellones, muy largos, como de 4 o 5 metros, a veces hasta 8, y entonces lo suficiente como para que el agua se inunda, desde por abajo, o con nuestras grandes cucharas, también tiene agua en un lado, y así es como, él menciona que todas estas obras heláuricas, son con el objetivo de tener el agua, de dividir el territorio del agua, porque bueno, ahorita vamos a ver cómo muere el agua, y Luis González Aparicio, en 1968, cuando muere, él no ve publicado su obra, es una gran obra, él hace un mapeo, de cómo va la, cómo debió haber sido los límites del agua, y con los límites, con los límites, y él dice, por aquí el agua debió haber sido así, y aquí, casi todos los poblados que había, cualquiera que se imaginen, Xochimilco, Iztapagafa, Ibargua, este, Michunca, Iztacalco, todos los que están, tanto en la laguna, como los que están hacia los ceros, él los mapea, y hace un gran mapa, y creo que tampoco va a salir, pero bueno, es un mapa muy importante, es un trabajo muy importante, de toda la obra de, de los poblados, de cómo van, de cómo van los poblados, y cómo se distribuye el territorio, no se hizo solo, como los antecedentes que yo tomo, entonces vamos, como les he ido aquí, vamos explicando, dónde estamos, estamos en la parte del centro de México, en el eje neovolcánico, y es donde tenemos la cuenca de México aquí, pero no solo la cuenca de México, es de esta forma, porque tenemos hacia, hacia el occidente, está el valle de Toluca, y está lo que es Michoacán, y en esos dos lugares hay lagos, y es muy parecido, de hecho es casi lo mismo, y camina hacia el valle de Puebla, y Tlaxcala, o sea, son lugares altos, esto no existía, cuando vemos un mapa geológico, que está mapeado, vemos como aquí hay un continuo, y aquí se envía, y ese continuo, se sigue aquí, y qué quiere decir esto, que esta parte emergió, esta parte emergió, donde los fondos marinos, y se subieron, todavía aquí, hacia la sede de las cruces, hay muchos fósiles, hay fósiles marinos, de lo que se subió, esta parte de la mar, entonces aquí, es todo el eje de volcán, y aquí hay un montón, desde el Nuevo de Colipa, hasta el Tico de Quisaba, que es todo, y hay miles, de miles de volcán, en toda esa área, y esa área que se levantó, se formaron lagos, y entonces, nuestro ejemplo, es el lago de México, que conocemos, pero no es el único, esta foto que les ponía aquí, es un mapa, donde es el acercamiento, donde venía, la parte de, la luna de Jalisco, de Jalisco, de Jalisco, de Jalisco, y luego las de, las que había en Jalisco, Luca, que todavía hasta los 50, era un nuevo nuevo maravilloso, como aquí, luego el lago de México, luego Puebla, y Tlaxcala, que también había lagunas, esas mapas, en mi página, ya no están, pero bueno, y bueno, ¿qué mapas vamos a centrarnos, ahora en el centro de México? ¿Qué mapas tenemos? Este es el de 1524, atribuido a Hernán Cortés, es parte de la segunda, y tercera cartas de revelaciones, pero ese es un mapa, que realmente, pues uno lo ve, y lo único que sirve, para mi modo de ver, y la única información que es de Valía, y que no tiene ningún otro mapa, es la parte del centro, este gran cuadrado, que es el recinto sagrado, donde está, en la isla de Nibali, está, el templo mayor, algunos de los principales, los edificios, en donde están los cráneos, pero lo malo es que está mal, porque esto tendría que ver al oriente, no al poniente, pero bueno, dándole la vuelta, podemos ver más o menos el gigote, y aquí está el albaradón, aquí está el albaradón, el albaradón, el que va de, el que llaman albaradón, de Nesagüecoyo, y un albaradón de Alviso, que está más o menos, bordando la isla, y así, medio, como que eso sería Xochimilco, pues nada que ver, o sea, realmente, no nos da información, de lo que es la punta, nada más, como de la isla, y si está importante ver, cómo, están totalmente alineadas, las calzadas, y, y la, la traza urbana, no también, como que nos ha dado, luego, tenemos un mapa, es el que les digo, el cólice, el mapa, Xochimilco, ese mapa, para mí, es, tiene una información, que no tiene ninguno, este, vemos cómo está la laguna, aquí está, en Catepe, exactamente, donde está esta batica, es donde está, entre Chifonauta, y Catepe, aquí, en varios mapas, siempre han puesto, como que un paso, este mapa, mostraron esta escala, nada más, tiene la forma simulada, porque aquí, lo que está, lo importante, es la historia, es la historia, la geografía, no solo, es como para usted, donde se llevan los hechos, y entonces, en este mapa, tiene 12 láminas, aquí la laguna, está todavía, un poquito más, bosqueada, pero hay otras, donde ya la laguna, como ya, hay un montón de familias, y de hijos, y de cosas, que están sucediendo, la laguna, cada vez, se hace más chica, y entonces, aquí tenemos, la laguna de Zumpango, Jantocan, Catepe, la laguna de Pescoco, este es, Chimanguatán, esta es la parte de, Cuyahuatán, y este es, Xochimilco, y cada vez, y bueno, aquí está la sierra nevada, ese es el foco, el vista, toda la sierra nevada, aquí está, Teotihuacan, Teotihuacan, es la pirámide, el sol, la luna, esta es la parte de, si caemos, si le caemos todo, la parte de, de Texcoco, es el Texcoco, esa es la parte de, este país está la mina 1, cuando llegan ellos desde, desde el norte, que entran por, por la topa, o todos esos lugares, pero si se fija, llega hasta, Cholula, Tlaxcala, el nevado de, el nevado de Toluca, es una gran, pero bueno, es lo importante de eso, que nos da buena información, de cómo la laguna, y de cómo es todo, el paisaje, pero con personajes, no, luego tenemos nuestro mapa, aquí no me voy a, a mencionar, que es lo que ubica, y luego tengo uno, que está muy preciso, y lo podemos acercar, y ver más detalle, pero bueno, tenemos hacia el sur, poniente, Jalatlaco, y el monte de La Cusco, creanme, ahí una carita, dice, bueno, está en La Cusco, todo esto es el sur, todo esto es la, lo que es Milpanta, Xochimijo, bueno, Xochimijo, Milpanta, esta es la laguna, la laguna de, el Chayco, esta es, Tlagua, Xochimijo, esto es, el local, y bueno, a los extremos, tenemos en el, en el extremo de acá, está, de Gisqueal, y Jilotepec, es decir, la salida, con el létaro, y luego sigue todo el norte, y va a llegar hasta Otomar, esos son los puntos, y luego sigue toda la silla de la Nevada, el Lalo, el, el, la Cicua, y aquí está el Coco, con su Tomarola, y aquí todos abajo está, 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 escojo, está, Cuatepec, que es aquí con una serpiente, ¿qué es la serpiente? y entonces, este mapa, lo importante es que, este, es de tradición, español, de tradición europea, y de tradición, mesoamericana, es un mapa, y, es un mapa, mestizo, donde se juntan, las dos tradiciones, se juntan, la tradición, de tipo, mapa paisaje, porque esto ya tiene como, tiene como, una perspectiva, ¿no? pero, es una perspectiva muy especial, por ejemplo, los europeos, cuando dibujaron sus mapas, ellos se ponían en un punto, y ahí de cuenta, tomo una foto, o lo pinto, pero, todo a una perspectiva, un punto de rube, y aquí, ¿no? Aquí, el mapa, primero lo estoy viendo, como si fuera, un mapa satelital, como si lo hubiera, desde un satélite, y lo hubiera 90 grados, entonces, lo tengo así, pero después, créanme, uno puede ver, por ejemplo, aquí hay, gente que va de invalidaciones, que uno lo ve como, desde arriba, pero luego aquí, estos, como si lo viéramos a nivel de piso, entonces, tiene un sistema de vista múltiple, donde uno ve como, a nivel de piso, como si volviera a 15 grados, a 30, a 60, y a 90, y esto es prehispánico, y aparte, tiene topónimos, por ejemplo, aquí está un colibrí, que es un shiroposto, aquí están unas flores, de xochimilco, pero, lo que nos importa a nosotros, es, aparte del paisaje, miren aquí, aquí se ve, como están, con una,